Se realizó cuando una embarcación en alta mar en las proximidades del puerto multimodal Caucedo fue interceptada por una aeronave de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Inicialmente se llama a la Marina Armada de la República Dominicana que intercepta por la vía acuática a esta embarcación. La embarcación del hombre Acuario, color blanco con rojo, tipo pesquera, con dos motores fuera de borda y tres tripulantes fue detectada a unas 105 millas al sur de Punta Caucedo por un avión supertucano de la Fuerza Aérea de la República Dominicana por lo que inmediatamente se inició una operación conjunta con la presencia del magistrado procurador fiscal adjunto de la provincia Santo Domingo. Durante la operación se ocuparon 24 sacos como patas de nylon color marrón en el interior de los cuales se ocultaban estos 599 paquetes. Material de origen desconocido, presumiblemente cocaína, forrado en plástico color negro y cinta adhesiva transparente marcadas con logotipos interesantes como pizza, tucán y Lamborghini. En fraglante delito fueron apresados estos tres dominicanos, todos oriundos de la provincia de la Alta Gracia. Las sustancias ocupadas fueron debidamente embaladas en fundas para evidencia y traídas a la sede central de esta Dirección Nacional de Control de Drogas bajo custodia de miembros de la Subdirección de Operaciones donde fue entregada en el Departamento de Cadena de Custodia de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Posteriormente procederemos a enviar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines legales correspondientes y de ahí a los almacenes de la Procuraduría General de la República. En el día de ayer.